Porque esto está muy bueno. Mientras uno de los hermanos anda en bicicleta, o sea, Harry de Inglaterra, anda en bici por Montecito, California, mira, ahí es fresco, tranquilo, su hermano es la portada del Sunday Times, justamente, uno de los más importantes de Inglaterra, como el otro hermano. O sea, que mientras uno está relajado tomando el aire, el otro aguantando vara, y ya parece que ha contestado William de Inglaterra, o no, Nicolás, ya ha contestado. Bueno, ha contestado como hacen estas cosas, como a través de otras personas, y ha dicho que él no se siente atrapado, o sea, está desmintiendo las palabras que han dicho su hermano y la señora Markel, esta que es la que está complicando todas estas cosas, que ha dicho que él no se siente atrapado en un sistema, y él, evidentemente, es responsable, racional, y responsable con el cargo que tiene, y ahí está. Y el otro, pues, le han quitado el presupuesto y tiene que ir en bicicleta. Pero, 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 Colate, déjame decirlo. ¿Sabes que además lleva detrás? Colate, ahí tengo que estar en contra tuyo, porque déjame decirte, yo creo que este muchacho, por primera vez, está viviendo su vida, porque ellos vivían encerrados, ¿me entiendes? Ellos tenían que hacer lo que decía la corona, lo que decían los reyes, lo que decía todo el mundo, pero ahora mismo él está haciendo lo que él quiere, y yo creo que por primera vez en su vida está siendo, o sea, siendo feliz. ¿Tú no crees, Colate? Sí, 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 lo creo también, y está en todo su derecho, entre comillas, pero cuando perteneces a la familia real británica, y te educan para hacer unas cosas, tienes unos privilegios, tienes unas ventajas, y unos inconvenientes, está bien, porque él no va a ser, bueno, pues no va a ser nada, no va a ser rey, no va a ser príncipe, y puede hacer esto, pero bueno, para los ingleses no está bien lo que está haciendo, o sea, tiene derecho a tener su vida, pero puede hacerlo, lo que están perdiendo es con las formas, ¿no? Porque puedes derecho a montar en bicicleta, a tener tu vida, pero no vas a dar una entrevista con Oprah Winfrey a criticar a la familia real británica, poniendo tus punzaditas de racismo, de... no, no. No, otra vez, se nos volvió a enojar, se nos volvió a enojar. No, no, es que si me atrevo a decir algo, me va a pegar. Exacto, exacto. Me gustaría ver la foto, a lo mejor, me gustaría ver la foto detrás, a ver si lleva una mochila y está haciendo un delivery, porque a lo mejor con eso de que les han cortado el presupuesto, pues igual está llevando algo de Uber Eats, así, en una empresa de estas ecológicas, que van en bicicleta. No, 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 no. Definitivamente a ti no te gustó que le haya dicho a esta entrevista. Cuando vaya... Tengo eso claro, ya, tengo eso claro. Y odia a Meghan Markle, o sea. Cuando vaya un poquito voy a pedir un Uber Eats, a ver que me lo tragan en bicicleta, a ver si viene él. Venga acá, tú eres pana del periodista este que renunció en cámara. Sí, de Pierce Morgan. Pues te voy a decir una cosa, es un tipo que siempre me ha gustado. Bueno, ahí está. Ya veo, ya veo, no tenías que decirlo, no tenías que decirlo, lo sabíamos. Estaba aquí, en Estados Unidos, era el que sustituyó a Larry King en CNN, o sea, era un tipo, era un tipo... Y a mí me gustaba su acidez y sus comentarios, pero luego, pues ahí estuvo yo, se ha ido cabreando, cabreando, cabreando. Lo que pasa es que yo sufro de acidez, compadre, y me tengo que tomar una pastillita, entonces no puedo bregar con él. ¡Ay, Dios mío! ¡Leguilargos Live!